Gracias, señora Fernández. Pasamos a sustanciar la propuesta de impulso siguiente, instando a la Junta de Extremadura a sumarse al programa de incorporación de talento docente e investigador de las universidades públicas españolas, impulsando al Gobierno de España a cumplir con las competencias autonómicas en materia de profesorado universitario y planificar un incremento de la inversión en financiación de la Universidad de Extremadura para alcanzar en el año 2030 el equivalente al 1 % del PIB. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la que se ha formulado una enmienda de modificación por parte del Grupo Parlamentario Popular, el proponente de la iniciativa dispone de diez minutos para su defensa y tiene la palabra, en nombre de dicho grupo, la señora Chamorro Serrano. SEÑORA CHAMORRO SERRANO, Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Hoy tenemos un pleno en el que la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista deja patente cuáles son nuestras preocupaciones. Mire, hemos hablado de infraestructura, hemos hablado de vivienda, pero sobre todo estamos hablando de educación, porque, como decía Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo y ese es un valor, ese es el gran valor de la educación. Por eso traemos una iniciativa que hoy va a marcar cambiar el futuro de la Universidad de Extremadura, porque la universidad, más allá de ser un lugar de estudio, ha sido y sigue siendo un pilar fundamental para la cuestión social, la igualdad de oportunidades y la equidad, y un motor de transformación para nuestra sociedad. Estoy segurísima de que todos y todas compartimos que Extremadura no sería la misma sin nuestra universidad. Su impacto ha sido crucial para el desarrollo de nuestra región y somos una universidad joven, acabamos de cumplir 50 años, pero estamos en la media de las universidades españolas en todos los indicadores de desempeño universitario. En el último ranking de Shanghái, la Universidad de Extremadura se sitúa entre las 800 mejores y les recuerdo que esta universidad lo que mide, mide las universidades en términos de investigación científica. Esto es aún más relevante en nuestro caso. Nuestra universidad concentra la mayor parte de las actividades de investigación y desarrollo que se rellevan a cabo en nuestra región, la importancia de nuestra universidad para el desarrollo pasado, presente y futuro de nuestra región. Y, miren, los países no invierten en ciencia porque son ricos, los países son ricos porque invierten en ciencia. Y eso lo demuestran porque el PIB de los países más ricos se trafiere al PIB en educación. Y, en nuestro caso, en España, la escasa financiación de las universidades ha sido un mal generalizado y Extremadura no es una excepción. Y, aunque en los últimos años el Gobierno ha hecho verdaderos esfuerzos por revertir esta situación, lo cierto es que las recetas del Partido Popular ante la crisis del 2010 supusieron un recorte de servicios sin precedentes. En el caso de la inversión en educación superior cayó en picado durante los gobiernos del Rajoy y esta caída fue siete veces mayor que en el resto de la media europea. Y estos recortes han tenido unas consecuencias dramáticas para el sistema universitario. La LOSU viene a revertirlas. La LOSU es un proyecto muy ambicioso, una ley ambiciosa cuya apuesta en funcionamiento –y lo reconocemos– está requiriendo modificaciones en la universidad a todos los niveles. El Gobierno de España es consciente del reto que supone la aplicación de esta ley y está planteando los cambios con serenidad, dialogando y consensuando con todos los agentes implicados. Para ello, en el mes de febrero constituyó la comisión de trabajo formada por los representantes de todas las comunidades autónomas, de la CRUE y de los sindicatos, una comisión en donde Extremadura está presente en primera persona. El desafío es establecer una hoja de ruta para alcanzar el objetivo de destinar el 1% de nuestro Producto Interior Bruto para la financiación de la universidad. Pero ahora mismo lo prioritario y urgente es implementar una fórmula de apoyo financiero a las universidades para que afronten el reto de estabilizar y rejuvenecer sus plantillas docentes. Y es urgente porque la media de edad de los catedráticos en España es de 61 años, la de los profesores titulares de 58. Y en el caso de Extremadura, en la próxima década se nos van a jubilar 420 profesores titulares. Además, la tasa de temporalidad de la universidad es de un 48% y tiene un índice de precariedad que debería hacerlos sorrojar. La ministra, Diana Morán, le propuso a las comunidades autónomas el programa de incorporación de talento docente e investigador. Este programa lo que busca es rejuvenecer las plantillas docentes, promover la excelencia académica y fortalecer la capacidad de investigación de nuestras universidades. Y lo va a hacer a través de la incorporación de 4.200 nuevos profesores, profesoras ayudantes, doctores, desde el próximo curso hasta el 2028. El día 15 de marzo, en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria, la ministra propuso a las comunidades autónomas un compromiso que implica financiar con 150 millones de euros anuales por curso académico un total de 3.400 plazas de profesores ayudantes, doctores, a partir del año próximo y durante los seis años de vigencia de estos contratos. Este plan se traduce en financiar por parte del Gobierno de España los dos tercios de estas plazas durante los próximos seis años. Un plan que cuenta con el apoyo total de la Conferencia de Rectores de la Universidad Española, que además lo ha calificado de potente y que también apela a la corresponsabilidad de las comunidades autónomas. Y un plan al que se apusieron algunas comunidades del PP incluso antes de sentarse en la reunión. Y ahora nosotros necesitamos que Extremadura se pronuncie, porque el ministerio condiciona la financiación de este programa a la participación de cada comunidad autónoma, que debe asumir un compromiso de cofinanciación. Repito, cofinanciación. El ministerio lo único que pide es corresponsabilidad en la financiación y asume un 70 % de la misma, y lo hace cuando la realidad es que la competencia de financiación universitaria la tienen las comunidades autónomas. Un plan que la consejera, hoy ausente, se comprometió a estudiar, pero que a día de hoy no sabemos si la Junta va a suscribir o no. Y, señores del PP, a tenor de su enmienda, exigiendo que sea el Gobierno de España, quien asuma el 100 % de las plazas de ayudante doctor, entendemos que la Junta de Extremadura va a volver a plegarse a las estrategias del no, no a todo lo que venga del Gobierno socialista, aunque eso suponga perjudicar a Extremadura. Nosotros tenemos claro que su modelo de educación no tiene nada que ver con el nuestro. La educación pública y gratuita es un pilar del estado del bienestar para los Gobiernos socialistas. Para nosotros las universidades públicas representan la democratización del conocimiento, la igualdad de oportunidades, porque proporciona acceso a quienes, de otra manera, no podrían acceder por sus condiciones económicas. Y, además, nosotros lo demostramos. Cuando gobernamos subimos las becas, bajamos las tasas y aumentamos la financiación. Frente a eso, los Gobiernos de la derecha suelen adoptar una postura bastante diferente, que se traduce en recortes presupuestarios o la promoción de políticas de privatización o reformas estructurales que precarizan, limitan la autonomía o el alcance de las instituciones educativas públicas. Los datos son tozudos. Se les puede aplicar un filtro, mirarles desde un lado, desde otro o estrujarlos para que cuenten lo que uno quiere, pero son los que son. Y un repaso a la inversión educativa en los últimos años revela un patrón. Cuando gobierna la izquierda, la inversión pública en educación crece. Cuando gobierna la derecha, la inversión pública en educación baja. Y, mire, por si alguna condición económica les pudiera convencer, les voy a recordar una cosa. Estamos en un mundo donde el conocimiento se ha convertido en el principal motor de la economía y que cada euro invertido en universidad revierte, se multiplica por cinco en la sociedad. Ahora ustedes tienen que decidir si apuestan por la formación, la investigación, la innovación o si prefieren seguir inmersos en batallas políticas, que lo único que hace es perjudicar a Extremadura. Nada más. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Chamorro. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el señor Pérez Álvarez. SEÑOR PÉREZ Álvarez. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señora Chamorro, después de escuchar su idílica defensa del Alosu y del programa del talento, no entiendo cómo nos ha podido aprobar por consenso ninguno de los dos. Pero, a pesar de ello, nos alegra ahora que se preocupen por la financiación de la Universidad de Extremadura. Seguro que a la universidad le hubiera encantado que ese ímpetu y determinación lo hubieran tenido en años pasados. Y bien fácil hubieran sido si no hubieran metido en el cajón la ley 8.2014 de financiación estable de la Universidad de Extremadura. Pero, claro, como la aprobó un Gobierno del PP, al cajón. Por cierto, ¿verdad lo de los recortes que ha mencionado usted del Estado en relación a la educación universitaria? Que se iniciaron hace quince años, pero lo que no ha dicho es que se iniciaron con el Gobierno de Zapatero. Y lo que tampoco ha dicho es que nunca se ha alcanzado el mayor gasto en porcentaje del PIB en educación desde el año 2000, un Gobierno de Aznar. Como les decía, la Alosu es todo menos una ley consensuada y de esos polvos vienen estos lodos. Obviamente Extremadura cumplirá la ley, pero para hacerlo con coherencia y rigor necesitamos que el Estado también lo haga. Desde su aprobación son numerosos los agentes que advierten de la falta de recursos para su puesta en marcha y reclaman al Gobierno mecanismos suficientes para financiarla, porque es muy bonito invitar a comer, pero que pague otro la factura. La CRUE, en diciembre del 2023, cuantificó la adaptación de la LOPSU solo del personal docente en 844 millones de euros para el primer año de aplicación. ¿Y qué hace el ministerio? Presenta este programa de 150 millones anuales, pero solamente en cuanto a una figura de la ley, la del profesor ayudante doctor, es decir, solo una parte de las necesidades de la LOPSU. Por eso este programa, además de llegar tarde, es insuficiente. Pero vamos a contarlo todo, señora Chamorro, porque es cierto que el ministerio crea el grupo de trabajo diez meses después de crear, de aprobar la LOPSU, y ese grupo de trabajo lo hace con las comunidades autónomas. Y ahí sí hay consenso, pero no con el Estado, entre las comunidades autónomas, entre 16 comunidades autónomas del PP y del PSOE. ¿Y por qué? Porque en febrero el ministerio, sobre 4.200 plazas que él cree que se crean o se deben de crear como profesor ayudante doctor, dice el Gobierno que pague un tercio y las comunidades dos tercios. El 4 de marzo, las 16 comunidades proponen que los seis años de contrato del profesor ayudante doctor lo pagase el Estado en el 100 % de las plazas. ¿Por qué? Porque el resto de la vida laboral en la universidad lo van a costear las comunidades, más de 34 años. ¿Qué hace el señor Sánchez diez días después? Presenta este programa, se hace la foto, no responde a la propuesta del grupo de trabajo, que lo dinamita, y ofrece pagar solo 3.400 plazas de las 5.600 que las universidades dicen que hacen falta, es decir, un 60 %. Por ese motivo hemos presentado las enmiendas que se ajustan a lo que podían las comunidades y las universidades. Porque la Junta de Extremadura ya se ha sumado al programa, está desde el principio en el grupo de trabajo y ha peleado para que ese programa sea justo y para que el Gobierno cumpla, porque siempre perdemos los mismos. Pedimos que no se desprecie la propuesta conjunta que hicieron las comunidades. El ministerio debe financiar el 100 % de las plazas del profesor ayudante que sean necesarias en Extremadura. Pero, además, la Junta ya empezó a cumplir con sus competencias antes incluso de que el ministerio planteara este plan, 2,5 millones más en presupuesto, y ya se han sacado plazas de ayudante, doctor, para ajustarse a la LOSO. Pero, además, ustedes añaden un tercer punto pidiendo que solo la comunidad autónoma o pidiendo solo a la comunidad autónoma que planifique incrementar la inversión de la financiación y la universidad para llegar en 2030 al 1 % del PIB. ¿Solo a la comunidad? Cóganse la LOSO, váyanse al artículo 55 y léanlo, por favor. Son el Estado, las comunidades y las universidades, quienes comparten el objetivo del 1 %, y para alcanzar esos objetivos se establecerán en los presupuestos de las comunidades, de las universidades y en los presupuestos generales del Estado las correspondientes aportaciones. Sé que usted mismo lo dijo, señora Chamorro, en la Comisión de Educación del 13 de diciembre. La LOSO plantea un incremento de financiación del 1 % del PIB. De verdad, exíjanselo al ministerio. Eso dijo usted y ahora solo se lo pide la comunidad, incluyan también al Gobierno, por favor. Miren, para tranquilidad de todos, el Gobierno de María Guardiola no solo dará apoyo presupuestario a la universidad, sino que tratará de apuntalar un modelo de financiación a la altura de la universidad, pero con corresponsabilidad del resto de Administraciones. Señora Chamorro, entiendo que durante años ustedes se hayan dedicado a hacer solo lo que Ferraz y Pedro Sánchez les hayan dicho, pero no es tarde, empiecen hoy. Defiendan a nuestra universidad, a la comunidad y no a la ministra del Reflexivo, señor Sánchez, y acepten nuestras enmiendas. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Pérez. Le consulto en este punto al autor de la iniciativa si acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. No, no se acepta. Por lo tanto, el texto para el turno de fijación de posiciones sigue siendo el mismo. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor Macías Rodríguez, por tiempo de cinco minutos. Gracias, señora presidenta. La propuesta que trae la señora Chamorro y que trae el PSOE es lógica con la trayectoria que se ha seguido en el Gobierno socialcomunista de España. Se ha apostado por modernizar la universidad, se ha aprobado una ley que, efectivamente, ha tenido un apoyo. En aquel momento apoyaron PSOE, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, PNV, más país y compromiso, 182 votos. Y en contra estuvieron con 175 PP, Vox, Ciudadanos, BNGA, UPN, la CUP y el de la Secretaría. Y se actuó, H. Bildo y Junts. Las cosas de la aritmética parlamentaria, que hace socios muy raros. El caso es que, efectivamente, las universidades públicas tienen un problema grave. Para empezar, es que universidades públicas prácticamente llevamos décadas sin que se abra ninguna. Universidades privadas a chorros. En Andalucía se han abierto cinco universidades privadas en cuatro años, de Moreno-Borilla, de Gobierno del PP y Bo. Vamos a ver aquí en Extremadura cómo acabamos, que tenemos ya dos propuestas de universidades privadas, a ver cómo lidiamos con eso. Cuando, efectivamente, ustedes hacen un diagnóstico en el que coincidimos. La Universidad de Extremadura –digo ustedes, las señorías de PP y Vox– dicen que la Universidad de Extremadura está infrafinanciada y tenemos que conseguir más dinero. A pesar de ser los presupuestos con más dotación, pues parece que no, que la Universidad de Extremadura tampoco en esta ocasión va a ver el dinero que necesita. Es lógico el compromiso que plantea el Gobierno de coalición. Se saca adelante una ley y después se plantea la dotación presupuestaria. Y, efectivamente, es que tenemos una gran cantidad del profesorado que se va a jubilar en pocos años. Y plantean una propuesta en la que el Estado, durante seis años, se hace responsable de los dos tercios del profesorado nuevo que va a entrar. Y ustedes ahora dicen que se tiene que hacer cargo del cien por cien, porque, claro, después va a venir, después cada universidad asumirá, claro, y seguirá el Estado de una manera o de otra, y el resto de las Administraciones sufragando ese cargo. Claro, eso es la universidad pública, eso es la universidad pública. Es la universidad que se mantiene con fondos públicos de la Administración. Y aquí lo que se pide por parte del ministerio es que haya un compromiso de las comunidades autónomas también en la renovación que tiene que haber impepinablemente de todas las plantillas universitarias. La universidad de Extremadura, porque los procesos de estabilización, etcétera, etcétera, no son fáciles en ninguna Administración. En la universidad española tampoco, porque la universidad española ha tenido problemas muy graves y lo sigue teniendo, y lo sigue teniendo desde hace mucho tiempo. Está infrafinanciada y está también con un problema grave que ha sido un clásico de la universidad española, el de la endogamia, el de los catedráticos que conseguían que entraran los que tenían que entrar y no otros, etcétera, etcétera. Meter, conseguir que haya más transparencia en el acceso al profesor, a la función de profesores y de profesoras en la universidad pública, no es tarea sencilla. A mí me hubiera gustado que hubiera mucho más acuerdo, mucho más acuerdo. Pero también tienen ustedes que reconocer que aquí lo que ha primado también ha sido el interés, el interés de la línea partidista por encima del interés general. Y estamos otra vez en un panorama en que tenemos una universidad en Extremadura que está pasando por un momento muy delicado, por problemas de financiación, por problemas de aumento, en este caso de descenso, del profesorado. Y porque, además, vemos una perspectiva de competencia de universidades privadas ya aquí, incluso en Extremadura, porque la competencia ya se está extendiendo en todas las regiones, en todas las comunidades autónomas. Frente a eso, la propuesta que ustedes plantean desde el PP, a mí se me quedan muy cortas. Las enmiendas que ustedes plantean se me quedan muy, muy cortas. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Macías. Ahora sí, turno del Grupo Parlamentario Vox-Extremadura. Por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra le estoy preguntando. Buenas tardes de nuevo. Ya hoy van tres intervinciones. Señora presidenta, No habría posibilidad de que me diga si 50 minutos me la descuentan en el periodo de sesiones y ya es lo que me queda. Porque aquí le quería yo a ustedes, le estaba esperando aquí, hoy, aquí le estaba yo esperando. Es decir, me acaban de dar la razón después de tantos meses diciendo que tenían ustedes durante más de 30 años la Universidad de Extremadura infrafinanciada y ahora vienen y nos lo dicen ustedes, gracias a Dios. Pero ¿por qué? No habrá sido por aquellos señores de allí que no han gobernado nunca, ni por el ciudadano o por UCD. No, ha sido por ustedes. Y ahora, de nuevo, nos descubren la rueda. Y dice que ahora la financiación tiene que ser… La propuesta de impulso, le voy a dar ese… Impecable. Pero tiene trampa, tiene una gatera. Tiene la gatera de hacerle el juego al Gobierno de España. Pero ¿cómo propuesta? Impecable. Impecable. Pero, señores del Partido Socialista, por favor. Es decir, las competencias las tiene la comunidad autónoma, sí, sí. Pero la ley es estatal, la ley estatal. La ley no la quiso nadie, ni la quiso la CRUE, ni la quiso los profesores, ni los estudiantes, nadie. La quiso sus socios catalanes, su ministro Castel y su ministro Subirá. Esos fueron los únicos que quisieron. Y ahora, cuando tienen que aplicarla, no, la paga el otro. Yo disparo con pólvora de rey. No, yo no la pago, la pagan los otros. Y, además, ahora, encima, que no tienen el poder estatal, porque el poder autonómico está en el PP, pues, ustedes se han lavado las manos. Aquí no. Donde he dicho digo digo, digo, Diego. Vale, muy bien. Es muy propio de ustedes. Es muy propio de ustedes. Y nos vienen con las necesidades de profesores. ¿Necesidades de profesores? Había desde que se aplicó el Plan Bolonia, 2007. Desde entonces hemos tenido necesidades de profesores. Sí, señor Vergeles, desde entonces. Y se lo ha dicho el equipo rectoral de Francisco Duque. Se lo ha dicho el equipo rectoral de Segundo Piri. Se lo ha dicho el equipo rectoral de Antonio Hidalgo. Y se lo ha dicho el equipo rectoral de Fernández Salguero. Y mirando al cielo y silbando. Mirando al cielo y silbando. Y si se apretaba un poquito, había amenazas veladas de capítulo uno. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad, señores del Partido Socialista. Esa es la realidad. Y viene diciendo aquí sumarse al programa de incorporación al talento docente e investigador. Estamos, como ha dicho el señor diputado del PP, estamos dentro. Estamos dentro. Sí, la financiación. Si la ley es estatal. Si la ley es estatal, si viene ya con un déficit de muchos, de muchos, de muchos años. ¿Por qué tenemos ese índice de envejecimiento? Porque ustedes no creaban plazas. Por favor. Es que eso no se crea de un día para otro. La gente se hace mayor a lo largo de los años. Es que ustedes no han hecho nada. Y ahora quieren que lo paguen las comunidades autónomas. Y lo peor de todos es el 1% del PIB. Extremadura tiene 22.500 millones de euros de PIB. Un 1% significa 250 millones de euros a pagar por la comunidad autónoma. 100 millones de euros más. ¿Nos cargamos la educación preuniversitaria? Nos cargamos la sanidad porque ustedes quieren. Porque ustedes quieren. Porque ahora, como no gobiernan, ahora que los otros pongan el dinero. Se lo dije y se lo repito. La Universidad de Extremadura se va a financiar mejor que antes. Se está financiando mejor que antes. Y se va a financiar mejor. Y el dinero va a salir de donde tenga que salir. De donde tenga que salir. No hemos tocado la enmienda impecable del Partido Popular. No le hemos tocado para que tuviese y no tuviese la inquina de que, como la voy a vos, no se la aprobamos. No, hombre, no. Es impecable. Es quien hace la ley debe de pagar. Las necesidades son las que son y hay que cubrirlas. Y el aumento de la financiación se va a producir. Pero se va a producir de forma adecuada, de forma regulada, de forma acorde a los ingresos que tenemos, que queremos. ¿Endeudarnos como los catalanes? Que luego se lo perdieron ustedes. Ah, sí. Financiamos la universidad. Esta y setenta más. Esta y setenta más. Pero, por favor, si ustedes realmente son propositivos, como dicen que se llenan la boca de propositivos, apoyen la enmienda. No la apoyan porque no están a propositivas. No. Están a dañar al Gobierno de la Junta de Extremadura. Y con esto finalizo. Por una vez he sido responsable con el tiempo. Muchas gracias, señor García, por su responsabilidad y por la intervención. Cierra el autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Chamorro Serrano, por un tiempo de cinco minutos. Gracias, vicepresidenta. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura el apoyo a esta iniciativa. Y, señor García, yo sí le escucho. Y, además, entendía que si la posición la marcaba usted, por su trayectoria profesional y de verdad que creo que por convencimiento personal, iba a hacer un discurso en defensa de la universidad pública. Y, además, que se iba a alejar del ruido de las descalificaciones a los que nos tienen acostumbrados algún otro de sus compañeros. Esa era mi tranquilidad. Su discurso, desde luego, está muy alejado de las declaraciones de su líder nacional, Santiago Abascal, cuando acusó a la Universidad de Salamanca de ser una máquina de censura, coacción, adoctrinamiento y antisemitismo. Nada. Y, mire, la respuesta del rector tildó esta aberración de irresponsable ignorancia. Y yo no lo comparto, porque yo creo que el señor Abascal en realidad está haciendo muy bien su trabajo, que es sembrar odio, bulos y denostar una institución que fomenta el espíritu crítico. Porque el espíritu crítico les molesta. Y les molesta porque choca de frente con su agenda política de pensamiento único. En cuanto han coincidido el señor Pérez y usted en que nunca se ha financiado bien la Universidad de Extremadura, estoy completamente de acuerdo, pero que saquen pecho con la ley que se aprobó en 2014, para la que se estableció un marco de financiación estable para la universidad. Eso sí que fue un brindis al sol. Les recuerdo que el 8 de julio de 2015, recién estrenado el Gobierno socialista, recibimos una carta de Hacienda amenazándonos con intervenirnos. Les recuerdo que el Gobierno de Monago, en el que era secretaria de Economía y Hacienda la señora Guardiola, dejó nuestras cuentas destrozadas y unos presupuestos ficticios. Y que ha sido gracias al trabajo de los socialistas, de los gobiernos socialistas de Extremadura y del Gobierno socialista de Madrid, que esa situación se ha podido revertir. Y hoy ustedes pueden contar con el presupuesto más expansivo de la historia de nuestra región. Y, además, señorías, ustedes le piden que los financie todo Madrid, pero se han permitido el lujo de rechazar 75 millones de euros votando en contra de ampliar el margen de estabilidad presupuestaria. Y ahora, además, que no lo sé porque no me ha quedado claro, también parece que van a rechazar la cofinanciación de la universidad, a sabienda de que si no firman la aportación del 30% a Extremadura no va a llegar ni un euro. Pero, claro, entiendo que, como cuentan con los presupuestos más expansivos de toda la historia y que, además, han recibido los mayores recursos de la historia procedentes del Gobierno de España, tanto que se han permitido bajar los impuestos a los más ricos y, según la consejera de Hacienda, van a seguir haciéndolo, entiendo que tienen una hoja de ruta clara para saber de dónde va a salir el dinero para poder financiar adecuadamente nuestra universidad. De verdad, me gustaría recordarles que esto es una ley, una ley de obligado cumplimiento. La directora general dijo una frase en comisión que se la voy a leer literalmente. Este Ejecutivo lo que va a hacer es cumplir la ley y, por tanto, no solamente dará apoyo presupuestario a la Universidad de Extremadura, sino que tratará de apuntalar un modelo de financiación que esté a la altura de la universidad que tenemos, a la altura de lo que se merecen los extremeños y las extremeñas. ¿Sabe la duda que me cabe? Que yo creo que vamos a tener que esperar para saber cuál es el modelo de universidad pública que el PP y el DOCS creen que los extremeños nos merecemos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Chamorro.